Hola, experto. El tema que voy a tratar hoy va muy relacionado con algo muy recurrente que veo en las personas que llegan a mí, incluso que deciden formarse conmigo, que es el tema de, por un lado, sentirse estancado, como que no avanzan en su carrera profesional, pero además es que suelen ser personas que le dedican muchísimo tiempo, que no paran de aprender, que no paran de ver cuáles son las novedades del sector, que no paran tampoco de estar al día, de seguir a gente, de ver vídeos, y aún así sienten la sensación de que no avanzan en su carrera profesional, de que todo lo que hacen no es suficiente porque cada día surgen cosas nuevas, hay novedades y no son incapaces de estar al día, luego siguen a referentes y piensan que no están al nivel de esas personas. Todos esos signos dan a entender que tú puedes ser una de esas personas y es algo que ocurre muy a menudo y contra lo que intento luchar con todas las personas a las que formo, porque es verdad que esto luego genera ciertos problemas como pueden ser el síndrome del impostor, que es algo muy habitual, especialmente en nuestra carrera, que es una situación, por si no la conoces, en la que crees que estás engañando a las personas con las que trabajas, te presentas a un proceso de selección y crees que no vas a dar la talla, cuando entras en la empresa piensas que en cualquier momento van a descubrir el fraude que eres, y esto ocurre por la simple razón de que todo esto avanza tan rápido que nos sentimos que nos falta muchísimo por aprender y que no llegamos. Así que mi recomendación ante todo esto es, lo primero, que bajes a tierra esas sensaciones, que si las tienes las aceptes porque es el primer paso para poder solucionarlas, y por otro lado que empieces a pensar de otra forma, que empieces por ejemplo a pensar que lo que tú crees que no sabes seguramente podrías aprenderlo en muy poco tiempo si necesitaras hacerlo, o que por ejemplo lo que piensas que otras personas saben y que tú no, alguna vez te has planteado que a lo mejor esas personas saben esas cosas porque están dejando de aprender otras y que seguramente tú serás mejor en esas otras áreas, incluso para las personas que son tan visibles o como puede ser mi caso que me dedico a formación y estoy constantemente poniéndome al día, aún así es imposible estar al día y hay que aceptar eso, vivir con ello y trabajar para que cuando lo necesitemos podamos salir adelante. Esto no implica, como he dicho, tener que saberlo todo, sino simplemente el aprender ciertas técnicas que te van a ayudar a que cuando lo necesites puedas aprenderlo en el menor tiempo posible. Y es por eso que yo siempre digo e intento reiterar que nos centremos en aprender elementos más a alto nivel y no nos centremos tanto en cosas tan específicas de la plataforma o del entorno en el que trabajamos porque de esa forma podremos modificar muy rápido nuestros aprendizajes y movernos en la dirección en la que los necesitemos porque al final las bases de la programación son siempre las mismas, siempre han estado ahí y por mucho que cambie el desarrollo de software, esas bases nos van a seguir sirviendo. Por tanto, céntrate en aprender este tipo de conocimientos primero. Obviamente, si luego quieres aprender algunas características específicas, pues siempre te van a ser muy útiles, pero es vital que esas bases las tengas bien asentadas. El otro día hablábamos sobre si las personas que no han estudiado una carrera o una formación profesional pueden dedicarse a esto y comentaba que en principio sí, pero siempre hay que tener muy a la vista todos estos conceptos, tenerlos claros y saber cómo ejecutarlos. Además, otro miedo que suele ocurrir es que nos encontremos en la situación de que la plataforma en la que estamos trabajando actualmente desaparezca. Y esto vuelve a ser otro problema porque nos estamos enfocando en los conocimientos equivocados. Piensa que si tú estudias conocimientos que son transversales a cualquier tipo de tecnología, a cualquier sector, a cualquier plataforma, cuando tengas que cambiarte, todo va a ser mucho más sencillo. Lo único que tendrás que hacer es aprender el framework de cierta plataforma, pero todos los demás conocimientos los tendrás ahí y serán transversales a la situación en la que te muevas. Al final, a un buen programador no lo define la cantidad de librerías o la cantidad de elementos del framework que conoce, sino que realmente tenga esa capacidad de aprender rápido y moverse y evolucionar con la situación. Así que, lo que te digo, te recomiendo que te centres más en este tipo de conocimientos y eso te ayudará a perder todos estos miedos que suelen ocurrir en el mundo del desarrollo de software. Si quieres saber exactamente cuáles son estos conocimientos, quédate por aquí, sigue atento a los audios que iré mandando el resto de días al contenido porque iremos desvelando ciertas cosas y además te estamos preparando un contenido gratuito súper potente que presentaremos pronto, pero que si no quieres perderte, te animo a que te apuntes a la lista de espera de Architect Poders porque allí te daré más información cuando esté listo. ¡Nos vemos! ¡Un abrazo de experto! ¡Gracias! ¡Gracias!